Así iniciamos nueva semana hoy es lunes nueve de marzo dos mil veinte gracias país gracias Cochamba por su sintonía en este instante la cobertura es a nivel país a nivel nacional a través de Facebook a través de YouTube y por supuesto a nivel Cochamba de forma especial llegamos al Valle Cochabino a través de la señal de la televisión de Cochamba TLC buenas noches soy Marcela Gandarillas empezamos en instantes revisando información de su interés y para su utilidad bienvenidos bienvenidas también damos la cordial bienvenida al licenciado Carlos Sillanes experto en inmuebles buenas noches Carlos bienvenido buenas noches Marcela buenas noches queridos amigos es un grato placer acompañarles nuevamente unos minutos en este programa así es en horario estalar arrancamos con Mabe bienvenidas bienvenidos acompáñenos tenemos para presentar esta oferta que hace muy poco ha ingresado a Mabe viene con los teléfonos de contacto atención con su propietario la ubicación es Chilimarca una casa de dos pisos con cuatro dormitorios con roperos empotrados dependencias completas muy buena la propuesta para que usted ya pueda contar con su vivienda propia y por supuesto poder vivir momentos agradables con toda la familia arrancamos así en Chilimarca esta casa es para usted la conocernos oferta de casa en venta en ubicación tranquila ideal para su vivienda en Tiquipaya Chilimarca ciudad de niño a tan sólo dos cuadras al oeste de la urbanización del bosque uno próxima a las avenidas circunvalación y centenario con doscientos noventa y dos metros cuadrados de terreno de dos plantas con una suite y tres dormitorios y dependencias completas se acepta financiamiento bancario el precio ciento ochenta y nueve mil dólares para más información comuníquense con el propietario la forma es regular es perfecta para usted que tiene en mente un proyecto grande de construcción me dirijo a constructores y a inversionistas la ubicación es Sirpitacoyo hablamos de un lote extenso en superficie atención con el dato técnico son nueve mil seiscientos setenta y tres punto treinta metros cuadrados de extensiones de terreno completamente amurallado la lo que es el frente hablamos de noventa metros noventa metros de frente reiteramos más de nueve mil metros cuadrados de superficie una muy buena propuesta esta esta oferta está ubicada a tan sólo una cuadra de la avenida chayán calle lote extenso en superficie para ustedes inversionistas constructores luego cambiamos completamente de ubicación y de tipo de inmueble de un lote extenso en superficie vamos a ubicarnos en lo que es zona las cuadras con un departamento en alquiler presentamos a nuevas propuestas y recuerde que si usted también quiere incluir su oferta de casa en venta departamento en oferta de repente es un lote es un edificio un local comercial una oficina ubicada y cochaba su oferta puede hacerlo comuníquese con la ven oferta de lote en venta extenso en superficie para inversionista constructor con excelente forma regular son nueve mil seiscientos setenta y tres punto treinta metros cuadrados con frente amplio de noventa metros en sirpita collo a tan sólo una cuadra de la avenida chayán calle prolongación de la avenida villa vicencio completamente completamente amurallado con dos portones cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado listo para iniciar obra de construcción el precio es ofertable para más información comuníquese de forma directa con el propietario oferta de departamento en alquiler en zona las cuadras en cercanías de parques colegios y de las instalaciones de la universidad mayor de san simón con tres cientos metros cuadrados de superficie entre sus ambientes tres habitaciones y dependencias completas y sala además tienda con baño privado con ducha patio y garaje para un vehículo el alquiler incluye tienda el precio cuatro mil bolivianos para más información comuníquese con la propietaria queremos hacer posible el contacto entre usted como propietario o propietario con aquellas personas o aquella persona en particular que va a comprar su inmueble es posible hacerlo por supuesto con el manejo que tenemos de medios masivos de comunicación como lo son la televisión y el internet y además de la forma en la cual presentamos este contenido así hace posible ese objetivo que usted tiene poder vender su inmueble incluye el emave veamos vendidos oferta de casa a la venta como lote en el paso mozos rancho oferta de casa en venta en zona el castillo en inmediaciones del hiperman oferta de casa en venta en tiquipaya en zona ciudad de lino a pocos minutos de un lugar muy conocido en cochoamba en la yacta hablamos del supermercado y cenorte a pocos minutos de este lugar nos ubicamos cerca además de una avenida muy conocida en ubicación residencial en cochoamba esta vez cambiamos de tipo de inmueble y también hablamos por supuesto de una oferta que está a precio del propietario y que cuenta con respaldo legal de mavi hablamos de un inmueble exclusivo de esta empresa de cochoamba mavi carlos hablamos un poco de este lote presentamos este terreno ubicado en zona coña coña así es en excelente ubicación residencial a pocos minutos del centro de la ciudad lote en venta a tan sólo una cuadra de la avenida torbigny con todos los servicios disponibles en la zona incluido el gas domiciliario este lote cuenta con todos los papeles al día con planos aprobados para construcción de casa una casa de tres plantas y lo destacamos este aspecto es sumamente importante si usted busca comprar un terreno para construir su vivienda propia este inmueble en oferta tiene este plus cuenta con planos aprobados para construcción de casa de tres pisos hablamos un poco de la zona cerca ubicada a esta oferta de lote en cerca a la universidad unite y cerca a colegios a 2 a 2 unidades educativas además próxima esta oferta a las oficinas del ceji además que este lote se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad con excelente acceso a transporte público lo destacamos a una cuadra de la avenida principal dormitni lote a la venta lo estamos conociendo en imágenes en su pantalla y por supuesto como siempre la invitación se la extendemos a usted puede comunicarse en este instante a través del whatsapp conversemos por whatsapp 6 16 80 240 es el número de whatsapp de mave comuníquese a través del número piloto oa través de arroba mavi muebles podemos también tomar contacto mediante inbox en arroba mavi muebles queremos presentarles este lote de manera personal a usted y a toda la familia hablamos de un terreno a la venta en zona coña coña ubicación residencial cuál es el precio importante esa información y también saber si es posible comprar ese terreno con banco así es es importante resaltar que este lote se encuentra en sus últimos días de oferta el precio es inmejorable definido por debajo de avalú 63 mil 500 dólares los papeles están al día y se acepta financiamiento bancario para las compras incluso dentro de los créditos para vivienda social dirigidos para compra de casa este inmueble recuerde si usted está interesado en comprarlo va a contar con el respaldo orientación garantía y seguridad que mave le da a usted lo vemos una vez más en su pantalla oferta del lote a la venta en excelente ubicación a tan sólo una cuadra de la avenida principal de orbiña a pocos minutos del supermercado y cenorte con doscientos cincuenta y nueve punto noventa metros cuadrados de superficie con frente de catorce punto seis metros con forma regular por razón existen todos los servicios básicos incluido el gas domiciliario cuenta además con planos aprobados para construcción de casa de tres niveles está a precio de propietario 63 mil 500 dólares es oferta exclusiva de mave para más información comuníquese con nosotros seguimos con mave gracias por estar con nosotros hoy es nueve de marzo si el tiempo está acelerado está pasando bastante a prisa y por supuesto queremos aprovecharlo al máximo y en esta edición presentamos otra propuesta atractiva para familias que buscan comprar su vivienda propia es un departamento ubicado a la altura del kilómetro 7 de la blanco galindo atención con el precio es muy importante destacarlo este inmueble está a la venta o está en preventa atención departamento en preventa en el edificio san miguel 3 ubicado sobre la avenida 16 de julio a la altura del kilómetro 7 de la blanco galindo y también presentamos los teléfonos de contacto con su propietario oferta de departamento en preventa ubicado sobre la avenida 16 de julio a la altura del kilómetro 7 de la avenida blanco galindo en zona capacachi en el edificio san miguel 3 con 83.15 metros cuadrados de superficie entre sus ambientes una suite un dormitorio y dependencias completas áreas comunes confortables como piscina temperada área infantil gimnasio barrillero y área verde resérvelo ahora con tan sólo dos mil dólares el precio 51 mil 500 dólares para más información comuníquese con la propietaria y vamos a seguir recepcionando este tipo de información también importante que damos a conocer en maven estas ediciones en horario estelar son requerimientos de compra atención segmento de se busca ya llegó a maven cándido ávila para hoy presentamos este requerimiento de compra del señor cándido ávila que busca un lote para comprar en cochabamba con superficie de 300 metros cuadrados atención propietarias y propietarios de lotes en venta se busca comprar un lote con 300 metros cuadrados de superficie con muy buen frente este lote destinado para vivienda si en inmediaciones de la avenida dorbigny hasta o hasta el kilómetro 5 de la capitán víctor ustaris o también cerca a la avenida arquímides el presupuesto al contado del señor cándido ávila que busca comprar ese terreno con 300 metros cuadrados de superficie es de 80 mil dólares al contado recuerde no olvide que si usted es la dueña o es el propietario de este lote que se busca para comprar de parte del señor cándido ávila nosotros podemos hacer contacto entre usted y este propietario queremos ayudarlo a vender su lote comuníquese con maven son dos son dos casas en instantes las dejamos en su pantalla no olvide que usted también puede participar en esos espacios en maven tanto por televisión como en internet podemos presentar su casa en venta también la soya si a usted me dirijo que es dueña o que es propietario de un inmueble en venta una casa un lote de repente es un edificio ubicado en coche amén oferta comuníquese con maven queremos explicarle a detalle los alcances y las ventajas que usted tiene con nosotros al presentar su oferta a nivel país en instantes le decía son dos casas la primera está ubicada sobre una avenida hablamos de la arquímides cerca o en todo caso por la puerta de esta casa pasa una de las vías del tren metropolitano si ubicación muy buena hablamos de zona santa rosa sobre la avenida arquímides superficie el terreno es extensa son seiscientos noventa y tres seiscientos noventa y tres punto veinticinco metros cuadrados de terreno casa la venta construida en planta baja luego nos ubicamos con otra casa atención otra casa la venta en ubicación residencial hablamos de zona zona chiquicón ubicación residencial dentro del condominio otra casa la venta ambos inmuebles son protagonistas hoy en maven oferta de casa en venta en zona santa rosa sobre la avenida arquímides a tan cero dos cuadras de la avenida capitán víctor ustais por la zona existe excelente acceso transporte público una de las vías del tren metropolitano pasa por la puerta en planta baja con seiscientos noventa y tres punto veinticinco metros cuadrados de terreno a excelente precio con cinco dormitorios y dependencias completas a precio de lote ciento sesenta y cinco mil dólares ofertable para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en ubicación residencial en chiquicoyo en el condominio los pinos con doscientos veintiocho metros cuadrados de superficie privada entre sus ambientes cuenta con una master suite con terraza dos suites y dependencias completas en sótano dos parqueos con baulera cuenta con tanque de agua de capacidad de tres mil litros completamente independiente ubicada cerca el colegio y sagatí se acepta financiamiento bancario el precio 180 mil dólares para más información comuníquese con el propietario no solamente estamos en facebook por supuesto 24 7 también estamos presentes en youtube nuestro canal en youtube es este madre inmuebles madre inmuebles así no se encuentra en youtube por supuesto lo invito la invito a que se suscriba haga clic en suscribirse y posteriormente haga clic en la campana active notificaciones para recibir conocer información fresca que vamos incluyendo día a día y sabemos que hay muchas personas posiblemente usted entre aquellas personas que necesitan el respaldo y la seguridad que mabe le puede brindar para poder ofertar y vender su inmueble a un nuevo precio por supuesto cuidando el aspecto legal en tanto a documentos poder ofertar y vender su inmueble atención como había así a precio de propietario y lo destacamos una vez más con respaldo legal inmobiliario de profesionales si quiere usted también trabajar con nosotros simplemente tome contacto en este instante con nosotros a través del whatsapp facebook o el 4 6 6 4 6 6 4 como lo hace la persona que es propietaria de este lote en todo caso esta casa hablamos una casa ubicada cerca a la vía zona en el ingreso así es acaba esta casa es de más de esta precio de propietario carlos casa en venta en excelente estado de conservación con bonito diseño minimalista ubicada en zona estratégica ideal para brindar seguridad a su familia como también para iniciar alguna actividad económica con amplia superficie de terreno de 508 punto 33 metros cuadrados y 140 metros cuadrados construidos aproximadamente además de la construcción en planta baja con la que cuenta esta casa destacamos que tiene un tanque bajo de agua con capacidad de 10 mil litros además cuenta con el servicio de gas domiciliario instalado cuenta con un garaje amplio si son es un garaje para cuatro vehículos espacio para cuatro vehículos dependencias completas en tanto a la construcción y también tiene un cuarto auxiliar en exteriores con baño esta casa es perfecta para usted usted que busca comprar su vivienda propia en sacaba ya lo decías bien carlos también es ideal para poder vivir en este lugar y al mismo tiempo desarrollar alguna actividad comercial así es ubicada a tan solo una cuadra de la avenida villazón con excelente acceso a transporte público si usted que nos sigue a nivel país allá en oruro gracias por su sintonía fotos y la paz el resto de bolivia en cocho amba usted nos sigue quiere conocer esta casa de forma personal comuníquese en este instante podemos acordar ya el día y la hora para visitarla hablamos de aspectos sumamente importantes el tema de financiamiento bancario y el precio de esta casa aún vigente en maven es importante resaltar que esta casa está también en sus últimos días de oferta el precio es inmejorable y está definido por debajo de avalúos 134 mil dólares los papeles están al día y se acepta financiamiento bancario para su compra incluso dentro de los créditos para vivienda social ubicación estratégica a una cuadra de la villazón 100 el ingreso a sacada casa a la venta de mave a precio del propietario oferta de casa en 20 ubicada a una cuadra del ingreso principal a la localidad de sacada con quinientos ocho punto treinta y tres metros cuadrados de terreno cuenta con una suite tres dormitorios y dependencias completas además del servicio de gas domiciliario instalado cuenta con planos aprobados para construcción de segunda planta oferta ideal para salón de eventos el precio es imperdible ciento treinta y cuatro mil dólares está a precio de propietario es oferta exclusiva de mave para más información comuníquese con nosotros desea comunicarse con nosotros en este instante lo puede hacer estamos a servicio conversemos por whatsapp seis dieciséis ochenta doscientos cuarenta nuestro número de whatsapp lo reiteramos seis dieciséis ochenta doscientos cuarenta a través del número piloto cuatro seis seis cuatro seis seis cuatro o a través de arroba mavi muebles podemos conversar también mediante inbox gracias por su cinturidad sabemos que son muchos aspectos los que usted va a revisar en tanto a la ubicación del inmueble que va a comprar para tener su vivienda propia para contar con su vivienda propia destacamos algunos aspectos de la zona en la cual se encuentra la siguiente propuesta es un apartamento duplex en venta ubicado sobre una avenida muy conocida en conchoamba hablamos de la juan de la rosa frente al estadio félix capriles cerca atención cerca este departamento duplex a una clínica a los ángeles cerca estación de servicio importante cerca farmacias a negocios de comida diferentes negocios de comida y también cerca al colegio lo dejamos en su pantalla en imágenes por supuesto es un departamento duplex a la venta si quiere más información comuníquese con el propietario de este inmueble luego nos ubicamos con una casa a la venta atención a la altura de kilómetro 7 de la avenida villazón hablamos de zona guadalupe es un departamento duplex y una casa a la venta ambos inmuebles los dejamos en su pantalla por supuesto aquí en mavel ofertas de departamento duplex en venta ubicado en zona por excelencia residencial frente al estadio félix capriles sobre la avenida juan de la rosa por la zona existen diferentes negocios de comida estación de servicio y colegio con 105 metros cuadrados de superficie cuenta con dos dormitorios y dependencias completas como áreas comunes dos churrasqueros salón de ventos piscina y sal la venta incluye parqueo aprovecha el precio se acepta financiamiento bancario el precio 87 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en 20 en zona guadalupe ubicada a la altura del kilómetro 7 de la avenida villazón con 311 punto 31 metros cuadrados de terreno en esquina de dos plantas cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados cocina con horno empotrado de extractor de grasa y cocina sobre mesón se cuenta con instalación de gas domiciliario por la casa colegios y parques la iluminación es de con sensores de movimiento se acepta financiamiento bancario el precio 115 mil dólares para más información comuníquese con el propietario ambos inmuebles que en instantes dejamos en su pantalla de imágenes vienen así con los teléfonos de referencia de contacto de primera mano con sus propietarios con sus dueños la primera oferta es un lote un lote ubicado en valle hermoso hablamos de un terreno extenso en superficie son mil metros cuadrados de superficie el terreno y frente de 20 metros luego nos situamos con una casa a la venta en ubicación residencial con excelente acceso a transporte público cerca parques y a colegios sarco bamba final avenida américa oeste atención es una casa en preventa vamos a rectificar un lote a la venta y una casa en preventa en mave ambas ofertas están presentes oferta de bonito lote en venta en muy buena ubicación y con superficie extinta en valle hermoso situado cerca al colegio cana a tan solo 50 metros de la avenida pedro ceballos con superficie de mil metros cuadrados y frente de 20 metros oportunidad para inversionista en el ámbito inmobiliario el precio 250 mil dólares para más información comuníquese con los teléfonos en pantalla oferta de casa en preventa en ubicación residencial con excelente acceso a transporte público a colegios y parques en sarco bamba en la final avenida américa oeste en el condominio praga con 132 puntos 55 metros cuadrados construidos de dos plantas con una suite y dos dormitorios además de dependencias completas sin pago de expensas el precio de la casa en preventa 130 mil dólares a partir del primero de marzo el precio será de 135 mil dólares la entrega se realizará el 15 de junio del 2020 para más información comuníquese con el propietario la fecha de hoy lunes 9 de marzo 2020 gracias por haber estado con nosotros estos minutos en nuestra entrega diaria en horario estelar a través de facebook youtube y tlc la televisión de cochoamba nuestro reencuentro el día de mañana con información de su interés gracias por su atención licenciado carlos señales buenas noches gracias por habernos acompañado marcela queridos amigos un grato placer acompañarles estos minutos tengan ustedes un descanso reparador mañana seguiremos hablando de inmuebles en oferta en cochoamba buenas noches permiso y